Tus nervios están literalmente por todas partes. Comenzaremos por los más importantes, los que pasan a lo largo de tu columna vertebral y tu cerebro. Este cúmulo grueso de nervios se conoce como Sistema Nervioso Central, o SNC. Es el responsable de todo lo que haces, desde respirar hasta darle golpecitos a tu celular con el dedo mientras esperas a que yo pase a la parte más interesante. Cuando una señal llega al SNC en el cerebro desde cualquier parte del cuerpo, el sistema nervioso envía una orden para reaccionar según la situación. ¡Pellízcate! ¡En serio! ¡Hazlo! ¡Por favor! ¡Auch! El lugar que acabas de pellizcar tiene muchas neuronas, al igual que cualquier otro. Cuando presionaste la piel, se activaron y enviaron información sobre el dolor al cerebro, que a su vez reaccionó enviando el mensaje de que dolió. Todo sucedió en menos de un milisegundo, pero la señal atravesó una distancia considerable de ida y vuelta. Ahora, vayamos a la médula espinal y realicemos un pequeño experimento. Cuando diga uno, interrumpe las conexiones entre las neuronas que hay aquí, y tú verás qué sucede. ¿Listo? Uno. ¿Lo ves? Se ha adormecido el cuerpo desde la cintura para abajo y no puedes sentir nada en las piernas. Eso es porque tu SNC no puede saber dónde están. De acuerdo, restauraré las conexiones, no te preocupes. Por esa razón, tu cerebro y tu médula espinal están protegidos por huesos, el cráneo y las vértebras. Dentro de la columna vertebral también hay líquido cefalorraquídeo, una sustancia que protege los nervios, ayuda a transmitir mejor las señales y se deshace de los desechos. Muy bien, echemos un mejor vistazo al resto de los nervios, comenzando por los que se encuentran en las punta de tus dedos. Todo lo que no es el SNC se conoce como Sistema Nervioso Periférico o SNP. ¿Podrías sacudir la mano, por favor? Gracias. Fuiste capaz de hacerlo porque tu cerebro envió conscientemente millones de señales a los nervios periféricos en tu hombro, antebrazo, muñeca y mano. Como resultado, unieron fuerzas para levantar tu brazo, colocarlo en una posición específica y mover la mano de lado a lado. El responsable de este esfuerzo es tu Sistema Nervioso Voluntario o Somático. Las cejas que levantaste al escuchar esto son controladas por los mismos nervios. ¿Contaste la cantidad de veces que respiraste mientras me escuchabas hablar? ¿Y qué hay de la cantidad de latidos? No hace falta. Esas cosas son reguladas por tu Sistema Nervioso Vegetativo o Involuntario. Tu Sistema Nervioso Central envía señales al periférico y le dice al corazón que lata y al sistema respiratorio que deje entrar y salir el aire. Incluso les ordena a los intestinos digerir la comida que comes. Ahora, expulsa el aire de tus pulmones y mantén la respiración todo el tiempo que puedas. Muy bien, esto llevará un rato. Por eso, avancemos al momento en que quieras inhalar. Dejar salir el aire y aguantar la respiración son acciones conscientes. Eres tú quien le dice al cerebro que envíe señales a los órganos respiratorios. Pero, cuando comienza a faltar el oxígeno, es tu cerebro el que te dice que dejes de bromear. Ah, veo por qué te estás poniendo azul. Inhala, por favor. Ahora haré algo que tendrás que perdonarme. ¡Auch! Lo siento. Se te cayó el teléfono porque envié una pequeña descarga a través de él. Lo importante es que lo dejaste caer inconscientemente en cuanto sentiste el dolor. Cuando te pedí que te pellizcaras, activaste tu sistema nervioso voluntario. ¿Ya esperabas el dolor? Podrías haberte pellizcado más si hubieras querido. Pero esta descarga llegó de manera inesperada. Así que tu sistema nervioso involuntario se activó e hizo que te alejaras de la amenaza cuanto antes. Dicho esto, tu instinto de autoconservación también está regulado por tus nervios. Tu cuerpo intentará salvarse a sí mismo del daño. Incluso sin tu consentimiento. Oye, ¿acaso tienes comezón? ¡Ay, ráscate ya mismo! Gracias. La comezón aparece cuando hay algo sobre o debajo de tu piel que no pertenece ahí. Como un insecto o una picadura que dejó. Los nervios de la zona se activan como faros y tu cerebro envía señales a ese lugar. Pero cuando te rascas, sientes dos cosas opuestas a la vez. Conscientemente experimentas una sensación de alivio porque ya no te pica. Y en el plano inconsciente, al rascarte, tu cerebro lo percibe como dolor y redirige la atención de la comezón a la pequeña lesión que te provocas. Básicamente, si te rascas, engañas al cerebro y le haces creer que hay cosas más importantes que prestarle atención a la comezón. ¿Soy yo o hace calor aquí? Sí, veo gotas de sudor en tu frente. Cuando la temperatura exterior se eleva, tu SNC reacciona al cambio y miles de millones de señales se iluminan por todo tu cuerpo. Las glándulas sudoríparas las reciben en un parpadeo y comienzan a trabajar fervorosamente. El sudor aparece en tu piel y la enfría. Recomiendo que subas el aire acondicionado un poco. Gracias. Oye, dije un poco, no al máximo. Genial. Ahora estás temblando. Tu cerebro está confundido, pero sigue trabajando rápido para reaccionar al cambio de circunstancias. Una vez más, envía miles de millones de señales a todas las neuronas de tus músculos y les dice que comiencen a contraerse lo antes posible. Al hacer esto, generan fricción y la fricción produce calor. Además, tu corazón comienza a latir más rápido para bombear sangre a tus articulaciones y evitar que se congelen. Todo esto también te lleva a pensar que será mejor aumentar un poco la temperatura. Hablando de pensar, las neuronas también son responsables de eso. Por ejemplo, esta es la primera vez que ves este video. No puedes saber qué voy a hacer o decir a continuación. Tal vez gire la imagen o tal vez termine el video abruptamente. Tu cerebro está creando ahora mismo las conexiones neuronales necesarias para que recuerdes lo que sucederá. Es por eso que sigues aquí conmigo. ¿Quieres averiguarlo? Pero en cuanto lo hayas visto hasta el final, el interés desaparecerá. Sin importar lo fascinante que yo sea. Tu SNC ha creado suficientes conexiones entre las neuronas. Si vuelves a verlo desde el principio, ya sabrá a qué esperar. De todas maneras, esas conexiones son muy básicas. Te daré un ejemplo. ¿Qué dije exactamente a los 3 minutos y 5 segundos? No puedes recordarlo porque tus conexiones no son aún lo suficientemente fuertes como para brindarte esos detalles. Mientras más veces lo veas, más fuertes y numerosas se volverán. Después de un par de intentos, podrás repetir cada palabra que dije. Lo mismo sucede cuando aprendes una nueva habilidad, como patinar. Al principio no podrás mover un solo pie. Tu cerebro lo ve como una tarea inusual y destella con las señales que envía en todas las direcciones. Te caes, te levantas y vuelves a intentarlo. Esta vez hay millones de neuronas ya conectadas. Y tu SNC no pierde tiempo creando nuevas conexiones. Vuelves a caerte. Y otra vez. Y otra más. Pero, cada vez que te caes y lo repites, tu cerebro se adapta más y más. Hasta que por fin, en tu quinto, décimo o quincuagésimo intento, patinas en línea recta. Tu cerebro captura el momento en que dejaste de caerte y crea conexiones neuronales fuertes para evitar que repitas los errores de antes. Con el tiempo, si sigues practicando y creando conexiones, patinarás como un profesional y te preguntarás cómo es que antes eras tan torpe. Sin embargo, lo mejor de estas conexiones es que nunca desaparecen del todo. Por más que hayas aprendido a patinar de niño y no hayas vuelto a hacerlo durante 10 años, solo necesitarás unos minutos para recuperar la habilidad. Así que, si tienes miedo de tomar esa guitarra polvorienta que cuelga de la pared, no te preocupes. Ve a rasguear esas cuerdas. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.